Después de que tuvimos esa información, la Fundación Pedro y el R. Hernández solicita a la facultad que esa información pueda ser utilizada para designar un sitio RAMSAR de importancia internacional aquí en Tuxpan. Entonces, llenamos la ficha informativa de los humedales RAMSAR, que es un requisito. Esto se lleva hacia la Comisión de Aéreas Naturales Protegidas. Y, bueno, pues en la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas valoran esa información. Si la consideran que es idónea, pues entonces ya proponen ante la Convención de RAMSAR, que tiene sus oficinas en Suiza, que la consideren como de importancia internacional. Y entonces, pues se hace el trámite y es precisamente un 2 de febrero del 2006, es decir, ayer se cumplieron, cumplió años el sitio RAMSAR de aquí de Tuxpan. El 2 de febrero del 2006 se incorporan con el nombre de Manglares de Humedales de Tuxpan y nos dan el número 1602. ¡Gracias! Gracias.